Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profe Joni. Yo soy la profe Romy. ¿Cómo están tanto tiempo? Les hemos extrañado muchísimo. Hoy traemos una historia muy espectacular. Vamos a hablar sobre la obediencia, porque la obediencia trae bendición. Así mismo, ¿verdad profe Romy? Así mismo. Pero antes de ir a la historia, vamos a orar. ¿Y qué tenemos que hacer para orar? Juntamos las manitos, cerramos nuestros ojos y oramos así. Papito Dios, te damos gracias. En este día te pedimos que tú nos ayudes. Bendice a cada niño y niña que nos está mirando hoy. Porque tu palabra dice que en la obediencia hay bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y estamos preparados para hoy. La historia de hoy habla sobre Elías. ¿Verdad profe Romy? Sí, niña. La obediencia de Elías. La historia de hoy está en Primera de Reyes 18, 20 al 40. La Biblia nos habla de un hombre llamado Elías, que tuvo que obedecer a Dios en un momento muy difícil, cuando se sentía muy pero muy solo. Él amaba a Dios, pero tenía muchos enemigos. En aquel tiempo, todo el pueblo hacía lo que les enseñaban unos sacerdotes malos que adoraban al Dios Baal. Entonces Elías recibió una orden de parte de Dios y, aunque tuvo miedo, decidió obedecer porque él era muy valiente y sabía que Dios estaba con él. Lanzó un desafío a los sacerdotes malos para que pongan a prueba a su Dios Baal. Hagan un altar y ofrezcan sacrificio a su Dios Baal y que vaque y consuma con fuego y sacrificio para demostrar que existe su Dios. Los sacerdotes así lo hicieron y gritaban a su Dios Baal, pero no pasaba nada. Hablaban, gritaban más fuerte, pero no pasaba nada. Así que Elías se reía de ellos y les decía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quizás su Dios está durmiendo! ¡Ja, ja, ja! Así que ellos gritaban aún más fuerte, pero nada sucedía. Entonces Elías levantó un altar juntando doce piedras, luego le puso leña y ofreció un sacrificio. Pero además de eso, derramó agua encima del altar para que no haya dudas de que era imposible prender fuego allí. Y luego oró a Dios. Oh, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios. En Israel, y que soy tu siervo, demuestra que yo he hecho todo esto por tu orden. Señor, respóndeme para que el pueblo sepa que tú eres Dios. Y al instante cayó fuego y consumió toda la ofrenda, la leña, las piedras, el agua. Y cuando la gente vio esto, se postraron a adorar diciendo. ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Chicos, ¿escucharon la historia de hoy? Aprendamos como Elías a confiar en Dios porque Él siempre está con nosotros. Preparemos nuestras Biblias. El versículo bíblico de hoy está en Josué 1.9 y dice así. No tengas miedo porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, chicos, ya hemos llegado al final del programa del día de hoy. Estoy triste. Yo también, pero nos vamos a ver en la próxima clase. El próximo domingo, ahí vamos a estar. Y acá abajo, acá bajito, acá bajito, vas a ir donde apretar lic, 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 con tu mami, con tu papi. Para sacar todas las clases, para pintar, colorear. ¿Verdad, profe Rami? Sí mismo, y envíennos fotos de sus trabajitos. En el Instagram, en el Facebook, en YouTube, donde quiera, por todas las redes sociales. Ahí pueden poner fotitos de todo el trabajo que ustedes van a hacer. ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos el próximo domingo!